En la tarde pasaron un video de Ricardo Loret de Mola que dice que esto es una chunga y mencionaba que aquí en Atenco, la casilla que se instaló, se llevaban los motos a su casa y dijo que era una persona que se los llevaba a su casa. Aquí le digo al señor Ricardo Loret de Mola que efectivamente yo tuve a mi cargo ese resguardo. Pero Atenco es un pueblo digno, es un pueblo que no necesita embarazar urnas, es un pueblo que tiene dignidad, la que no tiene él. Aquí le digo al señor Carlos Loret de Mola que todos los medios de comunicación estuvieron todos los días y todos los días se hizo el conteo. Y aquí la voz de Atenco manda, aquí no estamos como él que defiende a los intereses de los grandes. Aquí el pueblo manda, eso es para ti Carlos Loret de Mola que dijiste que era una chunga y que no... ¡El pueblo unido a la tierra vencido!